Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Let's Play de Castlevania Lord of Shadows. Arrancamos este capítulo 11, donde dejamos el 10, y todavía hemos saltado a esta parte. Así que vamos a seguir, si no nos morimos, como siempre arrancamos el capítulo muriendo. En realidad no morimos, nos baja el nivel de energía. Bueno, hay que correr y saltar. Acá hay algo de este lado. Algo tiene que haber acá arriba. Lo que quiero ver. A ver un poco. No, es que por acá teníamos que ir, si. Sin caerse, muchachos. Nooo te caigas. Que bárbaro, eh. Sube. Bueno, estamos colgados, así que ya no nos podemos caer. Bueno, con lo que aparentemente tenemos que... ...virar... ...y colgarnos de la otra. Bien. Acá nos agarramos a esto. Estamos. Siempre subiendo... ...castillos raros. ¿Por qué esa...? Acá... ...salto. Adentro, estamos adentro. Entrando por la ventana, como si estén los muros. Cielo, algo, es Wattman o algo parecido. ...y si no se te enviaran. ¡Maldonado, delegados, te confesas. ¡Auto asaltum corde pecata, sui distancias per acto si comete fiere posit... ...santísimo misa y sacrificio de un hocque... ...sos... No, no, no. No. Get away from me. I know who you are. The devil has sent you. You are demons who serve him. He told me you'd come. He does it to torment me. Your people perished while you hid behind the one thing that could have saved them. You don't deserve to call yourself a man of God. Gabriel... No, es mi No, es mi No seas No seas Hay una necesidad más grande que tu No seas No seas No seas No seas No seas ¡No me dejad de aquí, chicas! ¡Habla a ti! ¡Habla a ti! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sí? Es el héroe, tiene que ir... Bueno, dos mil trescientos muy poco, vamos a ver... ¡Ve! A ver... Agua bendita... Ya, podemos arrojar agua bendita... Vamos a recargar esto... Me imagino que estaban acá abajo, aquí tenemos cuatro para tirar... Agarramos salud... Y adentro... Perdón... Adentro debe haber una fiesta de aquellas, así que... ¡Allá vamos! ¡Uh! Está lleno de vampiros... ¿Qué tal les va el agua, bendita chicas? ¡Uh! Los hace... ¡Pelota los hace! ¡Ah! 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 A ver... ¡Ah! 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 Opa, todo elé. Están feos, están bien feos. ¿Por qué se van? Huyen de mí, ajá, con razón se iban. ¿Y si? ¿Qué se van a quedar a hacer si viene papá, papiro? Tranquilo, tranquilo, señor. ¿Cómo hacen un agua bendita? ¿Qué tiene ese señor? Tengo otra más. ¿Cómo corran? ¿Qué matas? Vas a morir, vampirito. ¿Y ahora? ¿Qué trompadón? Arrancó las alas. ¿Otra vez? ¿Y si eso no funciona? ¿Qué? ¿Cómo es? Pero eso no te funciona, hermano. No se atajó Que buen corte de man Me la cayó bien gorda Se la comió bien Nadie dice nada Bueno Muy poco para comprar algo Así que vamos a seguir Salvamos a todos Gracias O es una aldea del cerdo mudo Bueno Pasamos a zona nueva Pero aquí no hay nada Nada, nada tiradito Aquí tenemos energía Uh, eso es sacio aparentemente ¿Por qué tiene este señor? Pergamino Y esta palanca sirve para Ya tenemos otra Ah, termina Tiene un tiempo para Tiene un tiempito Bueno A full, a full, a full Así que esto es para salir Pero yo sé que abajo Hay más cosas Ah, es que abre la reja bien Bueno Acabamos de saltar Uh, que feo lugar Bueno Tenemos que saltar allá Acá hay una puerta Que no se abre ¿Hay algo ahí? No me apareció No, no hay nada Eh, bien Otro pergamino Muchas andadas Ah, no, agua bendita Uh, que bueno Cuatro Perfecto Bueno Vamos a tener que volver nomás Al principio Porque tenemos que abrir esta puerta O encontrar como abrir esta puerta ¿Habrá algo de este lado? No, no hay nada Sube, sube, sube Bueno, a ver por acá Acá tiene que haber algo más Que no lo estamos viendo El tema es donde Sube, 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 sube Bueno, la subimos Acá abajo tiene que haber algo De este lado Vamos a tomar carrera Ah, ya no falta ahí ¿Por qué me haces esto, Gabriel? Es muy limitado En muchas partes Es muy limitada Pero acá abajo Tendría que haber algo Vamos a pegar la vuelta Vamos a activar esto ¿Este corta uno O corta los dos? Acá nos vamos a pasar ¿Cá hay cajas? Acá hay una palanca Y acá nos va a salir algo Seguro Para evitar que abramos esto A ver No se ve nada A ver qué Nos viene a molestar Ahí sí Esteletos Esteletos con escudo Acá hay que Corta la cámara Está más cerca Este aparato Como hace Una especie de cómico Que da Ah, que estos pegan fuerte Muy bueno Hay que pegarles Hasta que solten el escudo Uhhh Bueno A darle Duro con ellos No Bueno, ahí te quedo Tiene el escudo Y aquel Bueno Vamos a ver Si recargamos la luz Pero estos señores Se regeneran A ver A ver Cómo les cae Un poco Bendita Bueno Bueno Aparentemente hay que Destruirlos Y volver a pegarle A los huesos Que ha destruido Para que No vuelan A revivir Revivir Una forma de tira Son esqueletos Bueno Ahí no estás Abriendo la puerta Ya Eso se baja Aparentemente No tenía Tiene tiempo Bueno Aquí ya no hay más nada El chorro Se desactivó Por completo Así que Vamos a bajar Pero yo creo que Acá De este lado Tiene que haber algo Seré porfiado Cabeza dura O como le quieran llamar Acá va a salir El bicho Del Del lado Bueno Me va a agarrar Pero tiene que haber algo Acá Sí señor Me acordaba Que algo había Debe tener Alguna Gema Sí Perfecto 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 Bueno Ahora tenemos que volver No es a justo La niebla Donde tiene Sal 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 Ah Me dejaron Mal Mal Suelte Suelte Tenemos que esquivar Esa noblina Y en los bichos Que trajo el agua El bar no está No sé qué No No Que fue eso Y en qué momento Nos llevó Ay madre santa Bueno Creo que quedamos Con la gema Tenemos 4 de 5 Así que Quedamos con el fragmento Así que Ay dios Vamos a dejarnos En otra parte Tenemos que hacer Todo de vuelta En la parte De esa flecha Bueno Tenemos que abrir La puerta Bueno Vamos 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 Y nos vamos No sé Que fue lo que Nos llevó Hacia abajo La verdad No Arriba 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 Me quedó Con el puño Que va Arriba 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 Eh, a ver No veo si se cierra, no Está abierta, pero no sé si se va a cerrar Vamos a activar de vuelta esto Por las dudas Y se cerró, y era obvio que iba a pasar eso Era obvio Y acá Me quiero pasar, me muero Bueno, aparentemente es la única forma de cruzar corriendo Creo que con la otra magia iba a ser más rápido Pero no llegamos Bueno, estamos de vuelta No Me apure demasiado Pero por qué activa de un lado y del otro lado no activa Eso es lo que no me entiendo A ver, veamos una cosa Veamos una cosa Lo que yo quiero probar Es que si con la magia activa Esta corrida la hace más rápido Después recargamos salud Corre la misma velocidad No hay diferencia No, 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 no Sube, 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 sube Sube, sube, sube Pero por qué el señor No llega a tiempo Ahora se activa de ida Pero no ha de venir Para volver A ver, vamos a hacer Cuidado Si activamos esto Si tiramos cierto Puede ser No llego Bueno Vamos a hacer diferente Entonces de acá Era bastante Era tan fácil Como es Era tan fácil Como es Bueno Y se logró desbloqueado Capítulo 5 Increíble Era tan fácil Como es Arma secundaria ¿Qué tenemos acá? Rafa de dadas Esto es lo único Que no tenemos comprado Escudo Ah Con la magia No se activa Ah Tiramos el agua Bendita Y nos hace Una especie de escudo Bien 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 Yo estoy esquivando A comprar estas cosas Pero Va a ser muy Muy Posible Que tengamos Que comprarla Es igual Mientras está En el aire Presiona La 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 Una avalancha Si no hay nada nuevo Bueno Tenemos poco Nos vamos a dejar Vamos a Comprar Más adelante Para Bueno Tengamos un poco más De puntos Compraremos Esa parte Cielagos Cielagos Bueno Ahí hay algo De gris ¿Eh? Debe ser alguien Tirado Si se me Ah no Era para La Agua Bendita Era para El agua Bendita Bueno Salud Estamos Otra cosa No hay No No hay Bueno Por acá Bueno Punto de control Palanca loca Vamos a ver Que no encontramos Acá no va a salir Algo Otra vez Esto que es Me puede llevar Más Agua Bendita Bueno De este lado Entonces Suelta 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 Bueno Vamos a probar El escudo No Este no era Este era Ajajaja Y Todo es Bastante Cubre Bastante Acomodo Una Aquí Subtributo Av Un Subtributo Ad ¡Oh! ¡Estás justo en este caete! Bueno, no me había dado cuenta yo, pero aparentemente una vez que el escudo le empieza a brillar, le empieza a brillar el escudo, ya lo podemos sacar con el arma. ¡No, no, no, no! ¡No, no! Ven y compáñame. No, 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 no. Vamos a abrir, creí que se abrió la puerta cuando se abrió la pistola. Ah, se cierra, bien. Bueno, abajo entonces. Lo ponemos aquí. Para recargar, lo ponemos. A full, a full, a full, a full, a full, ahí vienen esqueletos con escudos. No. Ah, me esquive, pero me esquive mal. Me esquive para el lado de ellos. No, pero que se viajan lejos encima. Ah, no, no. Me esquive para el lado de ellos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y esto qué hacen? Ah, liberan a otro Oh, qué bueno Yo tengo algo para todos ustedes Hablando de que no hubiéramos usado esto ¿Les va? Pero ya liberaron a uno ¿Qué van a liberar a otro? Ah, qué grande Oh, qué bueno Oh, qué bueno Noo Bueno, la peleta está frito Ah, jajaja Ah, jajaja Bueno obviamente tenemos que subir con este muchacho arriba por esta columna pero acá hay un señor que tiene algo se quería tener que matarlo y volver a pelear contra él para que estos dejen de poderme para que estoy agarrando las gemas de vida ahora si vení si muchachete que te pareció duele no 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 Bueno, ahora sí, le cargamos magia y nos vamos. Vamos perrito, arriba. A ver cómo le va contra mis lobos. Bien, bien, no te vayas, vampirito. ¿Se metieron todos? Por lo que sé, tengo que bajar. ¿Bajo con el lobo o no bajo con el lobo? No, no baja con el lobo, igual. Fue un placer. A ver, caerá. A ver, tiene que haber. No hay nada. Es como que tendría que haber algo, pero no hay nada. Qué raro. Esos tipos son muy duros. No, 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 no. No tengo más magia, no tengo nada. No, 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 no. Bueno, creo que murieron todos Se complica la cosa, se complica Por aquí no hay nada, vamos a tener que subir Por la famosa escalera Caracol Larga y larga escalera Bueno tenemos 4000, vamos a ver que compramos Tenemos varias cosas, 3500 garra de llave Bueno, si lo habíamos visto Esto Es interesante pero no nos alcanza 6000 Uh, que con vaso Ah, este está muy bueno, vamos a encontrar Para este Bueno, por acá no va a aparente haber nada Esto es un pozo Bueno, al menos no son complicados de matar Es una especie de laberinto Es una especie de laberinto Es un laberinto ¿Qué hay que hacer con esto? Nos están absorbiendo bueno, acá tenemos un auto guardado señores, así que vamos a deshacernos de estos venganos, y vamos a dejar el capítulo de hoy por aquí que estuvo bastante intenso y divertido, con varias varias, varias, varias criaturas nuevas así que, me gustó me gustó el capítulo 11, así que espero que les guste, gracias por su tiempo y nos vemos en el siguiente gracias a todos, chau chau